Yo te mentí, hermano, te mentí, cambié los resultados de la autopsia para culpar a Sofía Villavicencio de la muerte de Irene. Créeme que no tuve otra alternativa. Imagínese, don Carlos, tenemos la base de datos de indocumentados, más grande de todo el mundo. Ahí podemos ver quiénes son las personas más vulnerables. Veo que lo has pensado todo. Y eso facilita mucho las cosas en cuanto al último pedido de Big Man. Tomás. Quiere hacer una subasta de niñas entre 14 y 18. Virgenes, por supuesto. Para clientes VIP. Llegaron los resultados de la autopsia de Margarita. ¿Y qué pasó? ¿Qué dicen? Margarita no murió de muerte natural. Fue envenenada. ¿Tú crees que con un c*** todo es cierto me vas a pagar todo lo que he invertido en ti? No, señorita. Usted y yo no hemos terminado aún. ¡Johnny! ¡Ven rápido! ¡Ven a ver esto! Reveladoras declaraciones. Seguramente ya ustedes la vieron. Free se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales. Estoy segura. Andrés le dio dinero al tipo ese, al jefe de la pandilla que nos rompió el vidrio. Bueno, alguna explicación habrá, tú. A lo mejor lo está pagando para que los dejen en paz. Es que ese es el problema. Pagarles es seguirles manteniendo eso, haciéndolos más fuertes. Hace años Andrés y yo pactamos de que no les íbamos a dar ni un solo dólar por mucho que nos amenazara. Primero cerramos la panadería que financiar sus malditos negocios. Y ahora me vengo a enterar de que Andrés entiende con ellos a mis espaldas. ¿Qué tal? ¿Por qué no le preguntas directamente? ¿Eh? Pregúntale por qué lo hace. En lugar de ahí haciéndote cuentos en la cabeza. Ahorita barremos, ¿eh? Mira nomás. Ay, ya. Ni se acabó la peli. A ver, lo digo. ¡Dámelo, Karina! ¿Me puedes escuchar? Te la has visto miles de veces y yo ahora quiero ver las noticias. Seguramente ya ustedes la vieron. No, espérate. Green se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales. A pocas semanas del lanzamiento de su primer sencillo, Amores de Lejos. ¿Es tu amiga? Ay, ya, Rodrigo. Es la exnovia de Tomás. A ver, la novia de Tomás. Ay, ya, abuela. Espérame. Pues está guapa. Pero esta noche no viene a cantar. Espera. Sino a dar testimonio muy fuerte. Y es importante para quienes nos están viendo desde sus hogares que estén conscientes de que las revelaciones que va a dar la joven en unos momentos es solo para público de mente muy amplia. Rodrigo, vete a tu cuarto. Pero, pero quiero ver. Que te vayas a tu cuarto. Shh. Pero, mamá. Frida, cuéntanos. Yo... Yo quería empezar por decir que... Que no estoy orgullosa de nada de lo que hice. Gary. ¿Qué? ¿En qué canal? Ok. Ok, gracias. Sí. Me... Me acosté con un hombre. Con varios hombres. Para lograr un contrato. Eso me hace una prostituta. Yo sé que mucha gente va a pensar que sí. Mira, mijo. Te hice unas sincronizadas con pollo. Vamos a comer. O sea, no es tu... Era. A ver, yo creo que... Que la gente... No me va a entender. Porque, pues, para entender hay que estar en el... En los zapatos de... De una persona. ¿No? Pero yo quiero que la gente sepa que... Que hay muchas formas de violación. Y no solamente es la... Que te obliguen a tener relaciones sexuales con alguien. Es que... Te manipulen y... Y eso fue lo que me pasó a mí. Y yo... Yo me acerqué a Johnny Garza para... Para que él me guiara. Me ayudara. A cumplir mis sueños. Pero... Mark. Mi manager. Y él. Fueron muy... Directos conmigo. Y me dijeron que... Si yo no... Seguía... Sus caprichos. Pues... Yo no iba a llegar a nada. Que yo no iba a ser nadie. Que mi talento... Y que... Que no era suficiente para que yo llegara. Que tenía que hacer lo que... Lo que ellos me... Me dijeran. Y... Me manipularon a... A un nivel tan... Tan grande que... Que yo me empecé a creer que no tenía talento. Me sentía... Tan vacía. Tan... Tan sucia. Y... Y me alejé. Me alejé de las personas que de verdad... Creían en mí. Que me querían. Y... Y pues... Yo... Yo vine aquí a... A que la gente sepa que... Que sí. Que hay monstruos... Como Johnny. Como Mark. Que te hacen que... Que uno deje de pensar... En sí mismos y en sus sueños, ¿no? Que te... Que te los quitan. Y yo lo único que quería era cantar. ¿Sabes? Cantarle. Cantarle a la gente. Y decirle... Decirles con mis... Con mis letras... Con mis canciones... Lo que yo sentía... Cantar. Yo lo que quería era eso. Cantar. Y me lo quitaron. Me quitaron... Mi sueño de cantar. Y yo quiero, pues... Decirle a... A esas... Chavitas y esos chavitos... Que me están viendo... Que... Que sí, que hay gente así. Pero uno puede... Uno puede más que ellos, ¿no? Seguir sus sueños. Y caerse. Y levantarse. Pero seguir, ¿no? ¿Sabes? Yo... Traté de decírselo a alguien. A una amiga. Que quería seguir mis pasos. Pero... No me escucho. Lo peor que me hicieron es que... Que me quitaron el... El sueño de... De amar. De amar a alguien que... Que me... Que me quiso mucho. Me quitaron un amor bien bonito, ¿sabes? Un amor... Bien puro. Sano. Y de... Y, ¿sabes? Esa persona... Esa persona creía en mí. Mucho. Me decía que tenía mucho talento. Y que me... Que me apoyaría. Y le gustaban mis canciones. Mucho. Y... Y sabes, me dijo que... Que yo era su sueño. Yo. Y yo no vine aquí a que... A que... Que se haga justicia con ellos. Yo... Yo vine aquí para que la gente sepa lo que me pasó y mi historia. Y quiero que... Que la gente joven, como yo, o quien sea que tenga un sueño, que siga. Y que no... Que no hay por qué ir por este camino, ¿no? Que hay muchas formas de llegar. Y sí, te vas a tropezar. Y sí, vas a doler. Y sí, van a haber muchísimos no's. Y hay gente que... Que... Que te van a cerrar las puertas, pero uno sigue. Y yo no sé qué va a pasar con mi carrera. No sé. Y... Quizás con esta entrevista, pues... Nada. Se me cierren miles de puertas, ¿no? Pero... Si con esta entrevista puedo... Decirle al mundo lo que está pasando... Con esos miles de productores, pues... Hice algo, ¿no? Y... Pues... Pues nada. Ahí lo tienen, señores. El testimonio desgarrador de una mujer valiente que nos ha enseñado cómo alcanzar tus sueños puede ser más difícil de lo que suponemos. Ay, mijo. Yo ahora todo lo que tengas que llorar. Ánimo. Y yo... Tendré que escapar de una pesadilla. Cruzar... Definitivamente es la mejor opción. para mí cruzar esta noche.